...entrar solamente en los pasajes elevados. A partir del 1 de 21 de abril, habrá las indicaciones de los carreros de la presentación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. Para más información, consulta las cartelleras de cada estación. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ...